El diálogo entre el gobierno y cooperativistas se va a instalar este viernes a las 8 de la mañana. Debido a la solicitud de la dirigencia minera, ministros piden que se levanten los bloqueos. La dirigencia de FENCOMING solicitó reunión para este viernes. El gobierno aceptó con la condición de que se levanten los bloqueos. Inicialmente el diálogo estaba previsto para el jueves a las 4 de la tarde en instalaciones de la vicepresidencia. Finalmente el viernes se llevará adelante el encuentro. El directorio de FENCOMING no puede, por las razones que todos conocemos, concentrarse para iniciar este diálogo a las 4 de la tarde. Ellos se encuentran, varios de los dirigentes se encuentran distribuidos en distintos puntos del bloqueo. Juan Ramón Quintana confirmó que el viceministro Rodolfo Illanes está detenido en la localidad de Panduro por parte de los cooperativistas. Expresó que como señal de apertura ellos deberían liberarlo. Ojalá pudieran liberarlo inmediatamente. Les pedimos a través de los medios de comunicación que puedan liberarlo. Quintana aseguró que la respuesta del gobierno se remitió a los cooperativistas y que el viernes 12 debían discutir las discrepancias que podían existir. Aseguró que la dirigencia se precipitó con los bloqueos de cárcel.